¿Cómo hacerte saber? Que siempre hay tiempo, que uno tiene que buscarlo y dárselo, que nadie establece normas salvo la vida, que la vida sin ciertas normas pierde formas, que la forma no se pierde con abrirnos, que abrirnos no es amar indiscriminadamente, que no está prohibido amar, que también se puede odiar, que el odio y el amor son afectos, que la agresión porque sí, hiere mucho, que las personas no pueden cerrar sus heridas, que las puertas no deben cerrarse, que la mayor puerta es el afecto, que los afectos nos definen, que definirse no es remar contra la corriente, que no cuanto más fuerte se hace el trazo, más se dibuja, que buscar un equilibrio no implica ser tibio, que negar palabras es abrir distancias, que encontrarse es muy hermoso, que el sexo forma parte de lo hermoso de la vida, que la vida parte del sexo, que el porqué de los niños tiene su porqué, que querer saber de alguien no es sólo curiosidad, que saber de todos es curiosidad malsana. que nunca está de más agradecer, que autodeterminación no es hacer las cosas sólo, que nadie quiere estar sólo, que para no estar sólo hay que dar, que para dar debemos recibir, que para que nos den también hay que saber pedir, que saber pedir no es regalarse, que regalarse en definitiva no es quererse, que para que nos quieran debemos demostrar que somos, que para que alguien sea hay que ayudarlo. que ayudar es poder alentar y apoyar, que adular no es apoyar, que adular es tan pernicioso como dar vuelta a la cara, que las cosas cara a cara son honestas, que nadie es honesto porque nos robe, que cuando no hay placer en las cosas no se está viviendo, que sentir la vida hay que olvidarse que existe la muerte, que se puede estar muerto en vida, que se siente con el cuerpo y la mente, que con los oídos se escucha, que cuesta ser sensible y no herirse, que herirse no es desangrarse, que para no ser herido levantamos muros, que sería mejor construir puentes, que sobre ellos se van a la otra orilla y nadie vuelve, que volver no implica retroceder, que retroceder también puede ser avanzar. que no por mucho alzar se amanece más cerca del sol. ¿Cómo hacerte saber que nadie establece normas, salvo la vida? Autor, Mario Benedetti. Voz, Flor de Lys, Argentina. Argentina. 30 de diciembre del 2012. San Luis, Argentina. www.alamosamericanales burgues.com Para que todo el frauenapa haga más parte. Quedió todo. Esparciaımız. solve Literal. En plan de consideration. Gracias por ver el video.